Agustina. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. El debate de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz, y Rodrigo Tello. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Les saludamos en este viernes veinticinco de agosto dos mil diecisiete. Rodrigo Tello, buen día. Muy buenos días, Norma, buenos días a todo el auditorio. Bueno, hay hay varias cosas que vamos a analizar en en este día ya terminando prácticamente la las últimas semanas de del mes de agosto y bueno, sin duda es la portada hoy de la edición de luces del siglo, Rodrigo, que es realmente de abominable e insultativo para todos los quintanarroenses que vivimos en en este estado, puesto que seguimos descubriendo todas las para toda la parte de la corrupción que se vino dando en administraciones pasadas, pero ahora básicamente también en el tema de justicia y de ocultamiento de de cifras que es lo más grave del asunto, en no tener una realidad o no se dio a conocer una realidad de la que se vivía aquí en el estado y que se ocultó finalmente todo el el crimen, vamos a llamarlo así, de lo que se venía dando en el estado. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la fiscalía actualmente la eh y ahora en en manos de del licenciado Miguel Peixi de Rosaura Villanueva que la vicefiscal han estado haciendo un trabajo maratónico porque las cifras de los delitos de los dos últimos gobernantes no fueron registradas correctamente y en un total de doscientos treinta y cuatro mil setecientos cuarenta tres averiguaciones previas fueron que no fueron archivadas y además mal registradas y hoy precisamente en la edición de luces del siglo eh vamos venimos a conocer una serie de fotos que ahorita se vamos a mandar a aquí a la a la gente de producción para que las las pongan la en el Facebook porque estas fotos te vas a dar cuenta de todo el cochinero que se tenía ahí en en la fiscalía antes procuraduría ¿Verdad? Sí, son expedientes que ya cruzan la línea de que de del retraso ¿No? Del olvido que porque no hay suficientes recursos del olvido de porque no hay suficiente personal digo aquí claramente están fueron ocultados fueron apartados de 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 las cifras oficiales precisamente como mencionábamos el miércoles pasado ya con una intención maquiavélica de de hacer variar las cifras con lo que respecta al crimen y a la delincuencia en Quintana Roo por fines político económicos ¿No? Pero ahí también por supuesto que nos sentan muchas dudas de estos expedientes eran simplemente expedientes criminales que que venían de fuera o muchos de ellos eran provocados por el mismo gobierno y por eso también los desaparecía Norma ya aquí siguen saltando y seguimos armando la hebra y atando todos los hilos que nos vienen de diferentes cuestiones administrativas en el gobierno pasado donde ha rebosado la corrupción y bueno esto sale ahora e insisto no no nos vamos a quedar solo con creyendo que es un atraso de los delitos comunes sino muchos seguramente relacionados con con funcionarios del mismo gobierno. Sí, aquí lo más grave y la consecuencia de ello es que la la vicefiscalía señaló que más de ciento mil ciento veinte mil expedientes ya fueron archivados por prescripción pues estos nunca se les dio salida y como no se llevó un correcto registro de de estos delitos en el en el estado pues cualquier comparación con años anteriores y con la actualidad obviamente va a ser. Sí, ahora hay más, ahora resulta que hay muchos más este año en lo que vamos de este año porque bueno no se llevaba un registro en los en los años anteriores y tú mencionas ahorita a muchos que no se les dio salida pero es que a la gran mayoría ni siquiera se le dio entrada o sea llegaba la denuncia y ni siquiera se registraba como denuncia simplemente se desaparecía el expediente además seguimos también dándonos cuenta de cómo hasta para hacer delitos eran malos digo ahí están todos todos expedientes tirados achocados en un cuartito digo hasta para eso son malos no o sea no no dejas huella no dejas esa magnitud de huella tan abrumadora que es una exhibición obviamente no sólo para lo que respecta al estado norma sino a nivel nacional porque por supuesto que todas estas cifras del delito que se cometió en Quintana Roo es parte del delito del país y y está relacionado insisto con muchas posiciones que tuvo el estado mexicano con respecto a seguridad en esta región precisamente porque recibieron una información falsificada. Así es y bueno el caso más grave que se da a conocer que prácticamente ayer platicábamos con la vicefiscal fue todo lo que sucedió en el año dos mil dieciséis que fue básicamente el último año de Roberto Borges pues la fiscalía de Borges omitió maquilló y hasta ocultó información al sistema nacional de seguridad pública sobre los delitos denunciados en las estas las zonas norte del estado básicamente en Playa del Carmen aquí en Isla Mujeres y Cancún que esto es lo que en este momento originó incluso el famoso advertencia que nos dieron el warning que nos que emitió Estados Unidos hacia México en básicamente señalando el estado de Quintana Roo porque bueno ahora con las cifras que finalmente son las que ellos consultan en el sistema parecería que hay un incremento en la delincuencia en Quintana Roo cuando realmente ha venido a la baja pero como no teníamos parámetros de medición reales bueno parece lo contrario. Imagínate tú que el rezago según nos cuenta la la vicefiscal se registra aproximadamente de ocho años hacia atrás. O sea a partir del dos mil dieciséis ocho años hacia atrás fue todo lo que se vino maquillando y ocultando. Y la gestión de de Roberto Borges y de Félix González Canto. Exactamente. Bueno sabemos que de alguna manera fue la continuidad de un mismo tipo de gobierno y de y de sociedades con con socios de esa delincuencia organizada dentro del gobierno. Sí y aquí ahorita el tema precisamente es que todo lo que se ha venido registrando de años hacia atrás nos platicaba la física fiscal pues obviamente ha sido un un trabajo maratónico porque hay que sacar hay muchas este expedientes nos decía pues imagínate en las fotos pues se ven claras ya rotas, húmedas, digo y como nos dijeron que ni siquiera habían entrado ¿no? Entonces realmente en la mayoría de los casos de esto es cosas que se van a la basura, este datos que se van a perder porque ya ni siquiera son realmente rescatables y este y bueno pues nada más que nos quede lo que pasó y y ir hacia adelante como se está haciendo de hecho y que es precisamente por le por lo que estadísticamente pareciera que en Quintana Roo ha habido una alza en los delitos. Y bueno esto finalmente dice no hay mal que por bien no venga ahora con todo ese trabajo que se está haciendo y con un programa que se están eh metiendo incluso en la propia en la propia fiscalía para poder ya analizar y registrar todos los expedientes ahora la PGR incluso visitó las instalaciones nos platicaba para que pues con todo lo que el trabajo que se viene haciendo dar un ejemplo y hacer como un programa aquí eh de innovación con todos estos expedientes que ahora se están registrando al momento finalmente es. Sí, pero fíjate ahora la PGR ya visitó y por qué la PGR que también tenía injerencia no visitó también antes. Entonces aquí aquí hay. Para que veas que también bueno ahora sí viene la PGR y se sorprende. La PGR tenía injerencia de poder venir haber venido antes también en las otras administradoras administraciones y no lo hizo. Entonces aquí hay muchas confabulaciones incluso federales que bueno que bueno que Quintana Roo vaya dando la 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 pauta y vaya limpiando la casa y no esperar como como luego pasa mucho en muchos ámbitos de de la política mexicana esperar a que alguien venga a arreglar la casa ¿No? Estamos dando haciendo la pauta de que desde desde el interior del gobierno del estado se está haciendo la limpieza de la casa y qué bueno que ahora muchas dependencias federales que hubieran podido tener injerencia bueno ahora siquiera vengan a ayudar a limpiar la casa. Sí, aquí hay con los programas que finalmente se está se está haciendo su programa que se le llaman centre para poder ahorita alimentar toda esta base de datos y poder hacer realmente un análisis obviamente mucho más real. Eso es finalmente lo que se está haciendo en este momento y bueno no se piden la edición de hoy porque ahí damos más a detalle de toda esta información referente al ocultamiento de lo que pues del crimen dijéramos de lo que se hizo aquí. Y luego hablar también de todo lo que nos cobraron porque supuestamente lo estaban ordenando y supuestamente traían equipo nuevo para ordenarlo y guardar toda esta toda esta información y bueno ni se hizo y dónde quedó el dinero y dónde quedó los todos los sistemas computacionales que supuestamente iban a ser para eso. Ahora sí que de pena pero bueno vamos a ir rápidamente a un corte regresamos seguimos en a todas luces. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill, político británico británico. Acústica noventa y cinco punto tres transmite desde la zona turística más importante de México. Cancún, Quintana Roo. Acústica, una emisora que trasciende la música. Ahora es más fácil estrenar. Venga a conocer tu próximo Suzuki y disfruta de un manejo sobresaliente. Tenemos grandes promociones para ti. Realiza tu prueba de manejo y convéncete. Bonos especiales, facilidad de crédito, atención personalizada y mucha actitud. Comprueba por qué tantas personas están manejando un Suzuki. Te esperamos. Avenida Cava, frente al ombligo verde. Teléfono novecientos noventa y ocho doscientos ochenta y tres treinta y tres cero cero. ¿Necesitas alguien que cuida a tus niños o abuelitos? Special Care Family es la opción. Contamos con personal altamente capacitado, desde niñeras hasta enfermeras especializadas. Informes al noventa y nueve ochenta y uno treinta y cuatro ochenta y seis sesenta y dos. En Delis by Michel te ofrecemos los mejores. Sándwiches europeos de roast beef, pastrani, pechuga de pavo, jamón serrano, carnes frías exclusivas, grillers internacionales como salchicha alemana, polaca, italiana, chorizo argentino, español. ¿No? Gracias por ver el video. 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 Este... Nosotros... Nosotros... Estamos... Estamos... Laura del Rosario... Gracias por ver el video. Pero... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad... Gracias por ver el video. 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 Los videos... Los padres de familia fueron a Chetumal... Eh... Con la maestra Laura... Y... Les dijo que no... Que no... Y que no... Inclusive la directora... Que ni siquiera tiene el puesto de directora... Que es la psicóloga... Que está haciendo dos funciones... Está altamente comprometida... También a ella le llamaron la atención... Y casi casi le levantaron un reporte... ¿Por qué? Por haber inscrito a los niños... Pero ella cuenta con toda la documentación... Y con todo el marco legal... Pues para describir a los niños... O sea, aparte salió amenazada por parte de esta persona, ¿verdad? Que lo que me da la impresión de que no tiene las competencias suficientes para ejercer un cargo de ese tipo, ¿verdad? Que es de alta responsabilidad. Efectivamente, bueno. Aquí, ¿cuántos maestros tienen en la escuela? Tenemos la maestra Romina de educación para niños con discapacidad auditiva, el maestro Josué, una maestra que acaba de entrar, y la psicóloga. O sea, cuatro profesores. Y nuestra directora, que es la psicóloga, que está fungiendo como directora. Directora y psicóloga a la vez. Así es. O sea, somos todólogos. Así es. Pues, ahora sí que este es un llamado directamente a la Secretaría de Educación para que realmente, pues, trate de arreglar este problema directamente ella. Y bueno, nos traemos muy pendientes, Aranza, con todo este, cómo se va a ir, ahora sí que procesando toda esta problemática que tienen que solucionarlo de inmediato. Claro. Sobre todo cuando ya está hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Hay necesidades de escuelas en muchos lugares y no está la escuela, ¿no? Aquí ya está la escuela. Está la, como tú dices, ser rentada, lo que sea. Pero está. Está la escuela, está funcionando. Está la gente comprometida, que como tú dices, luego es lo más difícil de encontrar. A veces está el edificio, pero no está el factor humano o no está comprometido. Entonces, están todos los ingredientes, está la flama prendida. Hombre, caray, en lugar de venirle a echar un poquito de aire para que se vaya para arriba, la quieren apagar. Eso es un absurdo en un estado y en un país donde se tienen tantas carencias de educación, querer venir a quitar, a reducir algo que ya está iniciado. Así es, y que nos gusta muchísimo el trabajo. No, sin duda. A mí lo que me llama mucho la atención es que finalmente el trabajo o lo que les ha dicho básicamente el gobernador del estado a todos sus colaboradores es atender las problemáticas ciudadanas. O sea, ha sido mucho, muy enfático en decirlo y poner a los colaboradores realmente a trabajar. A mí me llama mucho la atención que gente de bajo, o sea, no solamente de la secretaria, sino de dirección, no vayan en la misma corriente de esa dinámica que el propio gobernador está implementando aquí en el estado. Entonces, yo creo que sí hay que poner mucho ojo sobre esta directora, Aranza, para saber el desarrollo de lo que se va a dar después de esta denuncia pública. Así es. Pues contamos con el apoyo de toda la ciudadanía. Recuerden que hay que decir no a la discriminación, sí a la educación. Y estamos, pues, aquí apoyando a todos nuestros jóvenes y nuestros niños con discapacidad. Muchísimas gracias, Aranza, por estar con nosotros. A ustedes y gracias por este espacio. Vamos a ir a cortar. Tenemos que ir a cuatro minutos. Pues mira, yo creo que ahí, Rodrigo, tenemos que ser conscientes. O sea, los ciudadanos, básicamente, como mencionaba la doctora, Quintana Roo es un estado donde vendimos gente de muchos lados. Es incluyente. ¿Por qué hacer discriminatorios en ese sentido? Bueno, además, además no podemos dejar de lado mencionar que, bueno, esto se está dando en estos momentos en el entorno de un nuevo gobierno estatal. Pero, obviamente, esta escuela había logrado nacer y sobrevivir, incluso en un gobierno estatal pasado, en donde hubo tantas irregularidades y tanta corrupción. Y no podemos dejar de volver a señalar cómo es posible que estemos aquí discutiendo la educación de jóvenes, insisto, dejando de lado muchas cosas, simplemente de jóvenes mexicanos, cuando tenemos tantos millones y millones y millones de dólares, incluso, rebosando por todos lados de corrupción, de cosas robadas, de cosas mal hechas. No somos una sociedad con falta de recursos que tenemos que ver y juntarnos y aguantar la lluvia con tal de educar a nuestros hijos. Somos una sociedad donde hay muchísimos ladrones que son los que han hecho que esto esté pasando. Esto no tendría por qué estar pasando. Tenemos los recursos. En lugar de andar viajando en aviones privados, de arriba para abajo, con séquitos a Europa, ir y venir, con novias, con novias de la novia. Tener escuelas dignas para nuestros jóvenes. O sea, asegurar el futuro de nuestra nación y de nuestro estado. Sí, yo creo que sea un tema de recursos. Sumamente vergonzoso. Así es, porque te voy a decir algo. El gobernador, incluso, en el inicio de clases que fue lunes, también dio la noticia de que, ¿te acuerdas todo ese despilfarro que se hizo de desvío de recursos en cuestión de los seguros de los maestros? Entonces, ya los pagaron. O sea, ya se pagó ese rezago que se tenía. Entonces, me parece muy extraño. Están echando la plana, claro. Exacto. ¿Por qué no están en esa misma tesitura en ese sentido? Bueno, el gobernador ya dejó claro que sí está en esa tesitura, ¿no? Como la nota que acabamos de escuchar en la Ciudad de México diciendo que en Quintana Roo se apoya y no se discrimina. Entonces, como tú claramente mencionas, bueno, esto va con algunos subalternos que no les ha caído el 20. ¿En qué dirección está yendo el gobierno estatal y la sociedad? Definitivamente. Sin duda, también hay que decir que mucha de la gente que está trabajando en la administración, obviamente también trabajó en administraciones basadas que traen otro chip. Sí, pero que cambien el chip o que se cambien ellos, porque tenemos que avanzar. Y entonces, si el gobernador da una línea y ellos están despistados y siguen en otra línea, bueno, o que cambien o vamos a ser malpensados si no están tratando de boicotear el gobierno actual. Así es que directamente el llamado a la Secretaría de Educación para que tome ya en este momento cartas en el asunto y vamos a estar dándole mucho seguimiento, muy pendientes sobre esta escuela. Así es que el llamado directamente a la profesora Alamilla. Vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos aquí en A Todas Luces. A Todas Luces 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 y 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 ya estamos de regreso seguimos en a todas luces y bueno este tipo de temas indignando indignan de veras de que gente con retraso esos son retrasados mentales de verdad que no puedan de alguna manera tener esa sensibilidad en tener que tapar o bloquear dijéramos este para poder seguir con una escuela y no poder escribir porque no hay recursos de verdad me parece esa señora como dijo la que se llamaba Laura no sé que la directora de de la secretaria de educación que bueno hay que hacer un llamado de atención pero aquí básicamente es la titular a la secretaria de educación en que ponga ya rápido y y si tiene gente incapaz abajo de ella pues la tiene que cambiar porque si no todos nos quedamos con que es línea de ella fíjate que y y y y y y y y and lo que se descubrió en temas de corrupción y que había dejado un blindaje para que no se le revisaran cuentas y demás al exgobernador Roberto Borja. Pues hoy precisamente se está definiendo hasta quién va a ser el auditor superior del Estado. Finalmente es una designación que nombra el Congreso del Estado y que hasta el día de hoy hay siete aspirantes ya confirmados para el cargo de auditor superior del Estado de Quinaro. Esto lo declaró ayer, por ejemplo, hay varios aspirantes en donde el dirigente del Colegio de Contadores Públicos aseguró que promoverán que el próximo auditor superior sea un profesional con la experiencia y ética suficiente para afrontar el reto de brindar realmente transparencia en las auditorías y que se tomen cuentas de legítimas aspiraciones en este lugar. Porque regularmente, ustedes recordarán que el auditor de la administración pasada era Javier Cetina y bueno, yo no sé si sea tan profesional, señor, pero evidentemente la chamba no la hizo tan transparente. En el momento que ya tienes una relación de la envergadura que él tenía tanto con el gobernador en ese momento como con el primo del exgobernador, que es Luis González Canto, o sea, claramente eres parte de la camarilla, pues cómo vas a venir a auditar, ¿no? Tiene que ser alguien completamente ajeno, alguien completamente externo, con todas las credenciales profesionales adecuadas y con una ética aprobada, como tú decías, para que nos puedan venir a decir que es el que va a auditar, es el que va a revisar, en pocas palabras, ¿no? Entonces, se vuelve un juez, un juez que viene a revisar cuestiones y bueno, desde que nos ponen el juez y el juez viene muy cuestionado, pues así no se puede. Entonces, esperemos que ahora los candidatos sí tengan la envergadura que se necesita y vamos a ver si es cierto, hasta no creer. Pues mira, aparte de los nombres que se mencionan en estos, para registrarse como aspirantes, es Gloria Ester Torres Alonso, es una de ellas, Teresita del Rocio Quibén Feria, Emiliano Joaquín Alamilla Oliva, Manuel Palacios Herrera, Heiden Rubén Herrera, Edwin Celis Madrid y Pedro Escobedo Vázquez. Ellos son los aspirantes que se inscribirán para poder participar en esta elección del Auditor Superior del Estado. Bueno, todos cuentan con certificaciones y experiencias en auditoría, han participado también en el sector privado, otros tienen historial en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Y bueno, el líder de los contadores en hidrarro espera que los diputados locales opten por una figura preparada y con vasta experiencia para ocupar este cargo. Entonces, vamos a ver en qué se va a definir. Y ojalá, y lo digo con pena porque hay gente que no ha tenido culpabilidad, pero ojalá y escojan a alguien que no haya tenido experiencia en la Administración Pública. Ahí mencionabas tú ahorita, hay gente con experiencia en la Administración Pública. Y luego al ciudadano común y corriente decimos, ay nanita, pues ya tiene experiencia en la Administración Pública. Y sabemos cómo se la gastan los de la Administración Pública y cómo funciona la Administración Pública todavía en este país. Entonces, ojalá y sea alguien que no tenga nada que ver con la Administración Pública. Alguien que realmente venga nuevo, en un esquema nuevo que se quiere hacer en Quintana Roo, sin ningún tipo de nexo con la Administración Pública, que eso implica nexos con partidos políticos, porque si no, ¿por qué los pusieron? Y yo creo que sería lo más sano. Y sin agraviar a alguien que pueda haber estado en la Administración Pública y esté limpio, pero la verdad yo creo que eso sería lo más subjetivo, y en donde la ciudadanía nos quedaría más claro que este sí es un borrón y cuenta nueva, donde realmente se está buscando a alguien que pueda ejercer esa función adecuadamente. Pues sí, por ejemplo, el 17 de agosto pasado, el diputado Milano Ramos, fue que después de la sesión que tuvieron, lanzó la convocatoria para que se registren, tuvieron 10 días, o sea que se vence hasta el día 27, para que todos los egresados o con profesionales o que tengan preparación en contaduría pública, derecho en economía, administración pública o cualquier otro título profesional, pues puedan registrarse, es ahora sí que abierto a todos estos profesionales, y que bueno, se decida el mejor. Esa es la idea. Ojalá. Vamos a ver, hasta no ver, no creer, insisto. Bueno, pues por lo pronto, por lo pronto, que no sea bordedazo, como siempre había sucedido durante muchísimos años aquí en el Estado. Es que vamos a seguir todo el procedimiento y todos los, de dónde vienen estos personajes, para realmente desmenuzar, que sea alguien nuevo, limpio, y que sí tengamos una oportunidad de creer, que la verdadera prueba va a venir cuando venga la primera auditoría y veamos que realmente es completamente imparcial. Así es. Y bueno, déjame decirte que esto te va a dar mucho gusto, mi querido doctor, porque también ahorita va a haber, pues un cambio que se está dando también aquí en el Estado, y es tratar de regular todas las tarifas de grúas en el Estado. Ay, ay, ay. Ese es un tema también bien... Casi, casi la nota debería decir, tratar de regular la mafia de las grúas en el Estado. Así es. Porque se ha vuelto una mafia, Norma, hay que decirlo. Y bueno, parte de lo que están dando aquí, principalmente Alejandro Ramos, que es el director de Sintra aquí en la zona norte, bueno, daba la nota ayer, donde obviamente van a bajar de precios el del servicio, y en donde se tiene que hacer realmente una propuesta para poder regular todas estas tarifas que de verdad es insultativo y ofensivo para los ciudadanos de Quintana Roo. Y obviamente para eliminar los abusos que se están cometiendo en este momento a algunas compañías de estas grúas, que eso es lo... Porque antes tuviste un problema hace poquito. Sí, sí, ese es el hecho de que no esté regulado, no haya una tarifa, y sobre todo ver el contubernio que hay con autoridades, porque lo hay, en donde tú llegas a todavía ventilar algún asunto de tránsito, y en lo que tú todavía estás por ventilarlo con la autoridad, tu coche ya está subido en la grúa. Y después, se arregle o no se arregle, se decida que tuviste razón o no, tu coche ya está en la grúa, y ahora hay que pagarle a la grúa. ¿Y qué crees? Hay que pagarle lo que se le dé la gana a la grúa. Obvio, con contubernio de la autoridad de tránsito. Entonces, esto es algo que no puede seguir, que es una ofensa directa, y que, bueno, habla bien, en este caso, de Emiliano Ramos, en el sentido de ya querer venir a regular esto, que no puede seguir, no puede seguir así, que es a ojo de buen cubero, ¿no? Ahí, cálcúleme usted lo que me va a cobrar, y te pueden calcular lo que a ellos se les dé la gana. Es Alejandro Ramos, es el hermano, acuérdate que Emiliano es el diputado. Alejandro, tiene todo razón, Alejandro Ramos. Bueno, Alejandro Ramos, con la propuesta que se va a entrar, esta propuesta, el próximo lunes a la Secretaría de Hacienda del Estado, es donde se pretende regular, hay 21 empresas en todos los 11 municipios de Quintana Roo, y es donde se va a presentar para que haya realmente una regulación en cuanto a las tarifas. Por ejemplo, si su arrastre básico de vehículos, porque se descompuso, por lo que sea, va a tener un costo, esa es la propuesta, de 450 pesos. Es algo considerado, vaya. O sea, ni modo, alguien cometió un error, o tuvo una falla mecánica, bueno, pues viene la grúa, hay que pagarle. Así es. Pero una cosa es que viene la grúa y hay que pagarle, y otra cosa es que viene la grúa a asaltarte, que es lo que estaba pasando. Por ejemplo, cuando son vehículos que son, que tuvieron algún accidente, y fíjate que el otro día platicando con el director de tránsito, nos decía que sí ha disminuido el tema de accidentes, por ejemplo, aquí en Benito Juárez, pero ahora los accidentes son más aparatos. Bueno, han disminuido los accidentes de tránsito en Benito Juárez, Normita, porque ya solo se puede ir a vuelta de rueda. Ah, bueno, eso es otra. Bueno, pues así quien va a tener un accidente. Y claro, cuando tienen el huequito para irse rápido, bueno, pues viene el accidente más aparatoso. Sí. Bueno, un, o sea, mover un carro de un accidente, así de, ahora sí que por accidentes de tránsito te va a costar 6 mil pesos. Pues es justo. O sea, el coche está sin estrado. Ya no se puede subir tan fácilmente a la grúa. Tiene que venir ya gente más especializada a subir a la grúa. Insisto, uno no está en contra de eso, pero de repente ya es que por un arrastre cobraron 45 mil pesos, Norma. Sí. Entonces, digo, que tiene que costar, tiene que costar, que va a haber multas, que haya multas, que se ejerza la ley. Eso, todos estamos de acuerdo. Pero no puede ser que de repente se llevaban una moto, y te podría cobrar más por haberse llevado la moto que lo que valía la moto. O sea, ya eran absurdos. Pues esa es básicamente la tarifa que se pretende regular, o sea, de tener un precio estable de 450 pesos por un arrastre de carro en la ciudad. Y bueno, otro, pues también va a haber acuerdos entre las empresas y entre clientes, definitivamente, pero ese sería como que un tope. Eso está bien, me parece algo muy sano. Y entiendo que sea probablemente de un auto compacto, porque incluso para autos más grandes es hasta barato 450. Sí, bueno, y ahí es. Entonces, pero ya que se establezcan tarifas reales, las tarifas que si tú le hablas a una grúa porque quieres que te la lleve de tu casa al taller, te cobra una tarifa, esa debería ser la tarifa por moverte en una cuestión de tránsito a tu vehículo. Y no de ninguna manera algo que se va diez o cien veces más, nada más porque sí. ¿Por qué? Porque no tienes salida, porque no tienes opción. Entonces, ya te tienen en sus manos y es así. Pero insisto, ¿eh? Esto no eran solo las grúas. ¿Quién trabajaba con las grúas? Sí, bueno, directamente también tránsito. Obviamente es un condo bueno. Pues qué bueno que se escarbe y que esto se ponga en regla, porque bueno. Ese es un tema, fíjate. Y otro tema, qué bueno que ya se va a regularizar todo esto, pero también hay otro tema, en el caso del otro día me platicaban, de las ambulancias, que también es otro asalto. Otro tema, otro tema. Es un asalto. Muy similar. Así es, porque dependiendo también, dependiendo a qué clínica vaya, a qué hospital, si es público, si es privado, ellos ponen la tarifa. Si hablas español, si hablas alemán, si es algo de buen cubero. Así es. Y hágale como quiera. Pues está mal. Tú veniste, me levantaste a mí, yo estaba semi inconsciente, y tú no por eso me vas a poder cobrar lo que quieras. Así es. Entonces, también se tiene que regular. Y hay que decirlo, hay gente muy valiente, con los recursos, que también es lo que se necesita, que lo levantan, le quieren cobrar lo que quieran, o le levanta la grúa, el coche, y le quieren cobrar 50 mil pesos, y dice, llévatelo, llévatelo. Y yo me voy a amparar, y yo voy a meter a mis abogados, y vamos a ver cómo nos toca. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, tiene que venir la ley, tiene que venir nuestros representantes, que finalmente son los servidores públicos, a poner orden, porque esto no puede seguir funcionando de esta manera. Pero, ¿tú te vas a dar cuenta de que había una anarquía en el sentido? Porque, bueno, cada quien hace lo que quería. Obviamente, todo, de alguna manera, avalado por la propia autoridad. Es que eso es lo grave. Sí. Esa inercia de la que veníamos, que, bueno, estos despojos que se daban de propiedades, venían de la propia autoridad. Estos asaltos de grúas y de agentes de tránsito, venían de la misma autoridad. Entonces, bueno, hay, afortunadamente, hoy para Quintana Roo, un nuevo gobierno, en este caso estatal, que estaba dando más claramente los pasos hacia esto. Y, bueno, ojalá, y el gobierno municipal, porque esto de las grúas sigue pasando hoy, Sí, sí, sí. Entonces, ojalá y de veras, porque esta es una iniciativa, no del gobierno municipal, pero ojalá y el y el gobierno municipal nos demuestre a la ciudadanía que también está en esta tónica y que también este va a participar porque finalmente tránsito es una entidad municipal, tránsito municipal, y le tienen que entrar ellos y hacerlo de buena voluntad, porque esto no puede seguir pasando. Exacto. Definitivamente. Y, digo, en todos los sentidos, pero para que, yo aquí lo que quiero resaltar es que como en esta anarquía que se venía dando y que de alguna manera para muchos, pues le tomaban algo como, pues ya, sucede, ya, y nos tenemos que... Mientras no me suceda a mí. Exacto, sí, sí, de verdad. Porque esa es la tónica. Ah, ahí viene la ambulancia y te llevó y te cobró lo que quiso, más que la clínica donde te llevó. Pues ni modo, pues es que así funciona, ¿no? Que no le pase a tu tía. Que nos acostumbramos. Porque tú, si te enojas. Es que es el tema, o sea, la gente se acostumbra a eso y lo ve como algo normal. Bueno, la gente que está en el gobierno, porque la ciudadanía está indignada. Por supuesto, pero también hay muchas confusiones, y te voy a decir porque me llamó la atención también el día de ayer. Ayer hubo una, ahí en el municipio, afuera del municipio de Benito Juárez, hubo un reclamo hacia la autoridad municipal por el tema de que hubo una invasión, en este caso fue una iglesia, que invadió unos terrenos de que son patrimonio de Benito Juárez. Entonces, pues se está construyendo una iglesia. Entonces le piden a la autoridad que ese terreno, pues se los dé. Que es público. Tampoco es así, o sea, tampoco es así, no pueden invadir en el nombre de Dios. Claro que no, pero es que además volvemos a lo mismo. Invadieron nada más así, invadieron con la anuencia de la autoridad. No es que la autoridad estaba distraída, se metieron, no, no, pues ya la iglesia está construida. O sea, la autoridad da su anuencia, pero bueno, los ciudadanos vienen a reclamar y tienen independientemente de que uno sea católico, ¿no? Yo soy católico y no me parece que eso sea correcto. Así es. ¿Por qué no van y compran un terrenito y hacen su iglesia? No puede ser que invadas los lugares públicos, porque entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Cada iglesia va a venir por su cacho de camellón. Así es. Pues no, no la vamos a acabar, porque ahora hay mil iglesias, ¿eh? Así es. Entonces, a lo que voy es precisamente como... Y la gente se acostumbra, como tú dices. Se acostumbra a que ya hay una... Mucha gente dice, pues sí, ya así se usa. Bueno, si el gobierno invade, ¿por qué nosotros no vamos a invadir? No es así, tenemos que poner orden en la ciudad. Ya venimos viviendo durante varias administraciones con ese desorden. Se están poniendo orden, tenemos que hacerlo, tenemos que acatarlo. Pero, así como en este caso hubo reclamo ante la autoridad de que no están de acuerdo en que ahora les quiten ese predio, también hay vecinos alrededor que no están de acuerdo en que se invadan esas áreas verdes que comunes que... Claro, y finalmente nos tenemos que ir a... Independientemente de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Porque yo puedo no estar de acuerdo en que no se puedan robar coches. Oye, yo no estoy de acuerdo, yo sí quiero robar coches. Bueno, la ley es esta y no se puede, y si lo haces te vas a la cárcel. Entonces tú puedes estar de acuerdo o no, pero independientemente de que estés de acuerdo o no, hay una ley, la ley permite que un particular venga e invada una zona de equipamiento o no. Entonces, qué pena que no estés de acuerdo, pero van para atrás. Así es. Y bueno, cuando traté de dar una solución, el secretario del ayuntamiento decía que, bueno, se les va a cobrar. Pero no es así, tampoco es así. O sea, que si yo llego y llego a mi casa en un parque, me van a cobrar el terreno y ya la puedo hacer. Ah, bueno, ese es el mensaje. Pues vénganse todos al parque a hacer su casa y nada más paguen el terreno. Yo creo que es poner orden en toda la ciudad y en todo el gobierno y en todos lados. No podemos vivir en un mundo de anarquía, pero bueno. Y esa es la parte en que también tenemos que ser conscientes de los ciudadanos en qué se tienen que hacer. Se tiene que ejecutar la ley, punto. No existemos de acuerdo, ¿no? Eso sí es. Bueno, doctor, nos vamos ya después de este regaño. Después de este regaño. Nos vamos, nos escuchamos el próximo lunes. Pásela usted muy bien, que tenga un bonito fin de semana. Feliz fin de semana. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. Acústica 95.3